Belgrado, festival de Eurovisión, el mundo de la música está de fiesta. Bueno, en otro sitio, porque aquí solo hay frikis, ruidos y serbios. Aunque claro, por lo menos son majetes y tienen ganas de pasárselo bien. Y aquí tenemos a Rodolfo Chiquilicuatro en los ensayos con sus seis bailarinas. La gente, la gente está alucinando. Está con una cara de situación que no os podéis imaginar. Pero si estas chicas de la sexta. ¡Eres española! ¿Crees que va a ganar, Cristina? No. Aquí la gente se lo toma muy en serio esto. No les hace gracia que nosotros no lo tomemos a broma. Y es que voy a hablar con Rodolfo Chiquilicuatro. Tienes que intentarlo mucho, con mucho esfuerzo, porque es muy complicado. Mi musa y mi descubridora en Madrid. Siento haber llegado tan tarde. No pasa nada. Que mañana, mañana es la gran final. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo están las cosas? Según Uribarri, que me lo encuentro todo el día en el desayuno, Rusia y Ucrania son las favoritas. Porque se levanta, se pide un cruzán y un disco de Ucrania. Impresionante. ¿Pero qué pasa? ¿Que Uribarri te está metiendo miedo ahí? No, no. Porque sabemos que al principio tenía un poco de apresión, ¿no? Al tema. Sí, no, pero él era porque sus favoritos eran otros. Pero ahora que está acá, Uribarri está metido ahí en una cabina echando raíces. Increíble. Oye, que sepas que me he enterado que te has echado una novia. Eh, sí. Me ha parecido muy mal. La griega es tu novia. Una griega. No, no es novia. Es una amiguita con derecho a Rusia. Con la novia se habla también. Con ella no puedo hablar, porque no entiendo el idioma. ¿Puedes hacer la versión de heavy metal de Chiqui Chiqui? Uno, breaking down, dos, crusadeo. En España en los 17 años se hicieron muchos filmes con chicas suede. Y los actores eran José Luis López Vázquez. ¿Sabes de él? No, no lo sé. Sorry, I don't know him. They say, I am a que rica. I am a que rita. I've heard you are the girlfriend of Chiqui Cuatro. I saw him at a party and I lost it. The glasses flew, the hair flew, the makeup flew. I was like, ¿cómo está, amigo? Tú te has caído. A ver qué va a pasar esta noche. ¿Te has caído? No. Se ha caído al final. No me caí. Gracias, que te crezca. Que no llegas a los hombres. Esto es un desastre. Intentando que os corte. Nos tenemos que ir a distanciar aquí. Aquí, Rodolfo, es verdad. Tenéis que descansar.